Y Suapap dice que todo está perfecto, Agua de Puebla dice que todo está perfecto, que no hace falta nada. Entonces yo voy a estar con la ciudadanía, voy a estar con el pueblo y voy a estar impulsando las demandas de los ciudadanos porque no es justo que se quede el tema así y aquí y que nosotros como diputados, yo como diputada, sea cómplice de una empresa que está lucrando con el agua, que le está dando agua a preferencia a la industria, a quien le conviene. Entonces ojalá los ciudadanos se acerquen conmigo para que impulsemos sus denuncias en donde no hay agua, que sabemos que hay muchos lugares y también verificaremos la calidad del agua. No se me proporcionó la información completa, lo aclaro y también parece que ahí están coludidos Suapap y Agua de Puebla. Oiga diputada, preguntarle su opinión sobre lo que admite Héctor Durán en el sentido de que en 10 años no han pagado la contraprestación. Se supone que para darle la concesión primero tuvieron que pagar 1.500 millones y en 10 años no la han pagado. ¿Qué opinión le merece? No la han pagado, están haciendo su super negocio y están dejando a la población sin agua. Entonces en conclusión, para la empresa todo marcha a la perfección, todo está muy bien. Ya escucharon, Suapap dice que solo ha cobrado 2 millones en multas, todo está perfecto y la verdad es una vergüenza. Y esto es solo un circo que no se puede pasar. Estamos consumiendo agua de mala calidad y yo como diputada no voy a ser cómplice de este circo. Presentemos las denuncias, acérquense.